Hola, 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 jaja, ¿cómo están? Mi nombre es Don Sapulo, y estoy muy contento de estar aquí en Aguadas. Los invitamos a todo el público a que vengan a ver las funciones de títeres. Sí, sí, los invitamos a todo el mundo. Tienen que venir a las 6 y a las 7. Están todos cordialmente invitadísimos aquí en la Casa de la Cultura, en el teatro. Los esperamos a todos. Sí, vengan, traigan a sus niños, a sus hermanos, a los primos, al papito, a la mamita, a todo el mundo. Todo el mundo está invitado. Sí, vengan al teatro. Títeres, títeres. Sí, tienen vez de la niñez. Gracias, gracias a la alcaldía de Aguadas por estar aquí apoyando este encuentro internacional de títeres. ¡Chao! Los esperamos.